Residentes de la calle La Isabela y la comunidad de Pantoja protestaron en la noche de este viernes por las largas tandas de apagones que se registran desde hace varias semanas. Sin embargo, otros comunitarios dijeron sentirse atemorizados ante el método utilizado para protestar, mientras que otros señalan que las protestas contienen un matiz político y que lejos de aportar, solo contribuyen al desorden. Lo que yo creo que no deben de hacer es ese desorden, ¿entiendes? Sino hacer una junta de vecinos y allá, depositarse allá y hablar. Porque lamentablemente así no podemos hacer nada, indiscutiblemente. Nada con violencia es bueno. Lo que están haciendo, lo están haciendo por la protesta de la luna, por el tiro. Todo eso es político, todo eso es político. Los apagones son muy fuertes y el método no es a sí mismo el más favorable. El síndico de aquí, el famoso Mario González, ese señor aquí nadie lo quería. Que le dé gracia a Dios a la alianza que tuvieron con el PRD. Yo no estoy de acuerdo porque mira, nosotros salimos hasta antes del trabajo. Ante el disturbio generado, agentes especiales Lince y Topos de la Policía Nacional se presentaron al lugar para neutralizar la situación.